Los saludos de hoy son para Acapela, para Enata Tachibana Saludos para Francisco Ramondi, para Leandro Silvero Para mi cuñiz Lidia Medina, saludos cuñiz Y saludos para Hidalda Rodríguez Román Si quieres que te envíe saludos en el próximo video Comenta aquí abajito en los comentarios y los estaré leyendo Nos vemos pronto Honestamente Honestamente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.